Sí que me gustaría hacer, como voy a hacer posteriormente en la Junta Provincial, una valoración en clave de política nacional en relación a la situación de actualidad que nos ocupa en estos momentos y es la estabilidad que creemos necesaria recuperar cuando antes posible con un próximo gobierno de moderación, un próximo de centralidad y un próximo gobierno centrado en el futuro de España y de los españoles. Yo lamento que Pedro Sánchez cada día se levante y, según sopla el viento, está decidiendo juntarse con unos o juntarse con los otros, pero la realidad del señor Pedro Sánchez es que la opción más sensata es un acuerdo de moderación con la fuerza política mayoritaria en el Congreso de los Diputados, que es el Partido Popular. La fuerza política del líder que ganó las elecciones, que es Mariano Rajoy, con 1.700.000 motos más y más de 30 escaños de la segunda fuerza, que es el Partido Socialista. La fuerza política que tiene mayoría absoluta en el Senado, porque así lo han escogido esa mayoría de españoles. Hay que preguntarle al señor Pedro Sánchez cómo puede hacerse un liderazgo si en la plaza en la que él se presentaba, en la circunscripción que él se presentaba, que es Madrid, ha quedado en cuarta posición. Yo creo que el liderazgo de Pedro Sánchez está extremadamente tocado por esa circunstancia. Número 4, Partido Socialista, en la circunscripción de Madrid por la cual se presentaba el señor Pedro Sánchez. Y también hoy nos hemos de referir, lamentablemente, y yo lo hago en mi condición de diputada en el Parlamento de Cataluña, pero sobre todo como catalana, de esa sesión que ha hecho el Partido Socialista en el Senado, de senadores de su grupo a Esquerra Republicana y a Convergencia. Yo creo que los electores, que los votantes del Partido Socialista, hoy se sienten profundamente traicionados. Los votantes del Partido Socialista no escogieron a una fuerza política que lo que está planteando es la división, es la ruptura y es la separación de Cataluña del resto de España. ¡Gracias!